¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días chicos! Vamos a dar inicio a la clase de hoy Es un gusto poder estar con ustedes y compartir Como saben, estamos trabajando en nuestro libro, así que si ustedes lo tienen, pueden tener De tomar su libro, perdón, y si no, pues desde su folleto es lo que vamos a trabajar el día de hoy Bienvenido Emerson José, muy bien Y Bianca Carlos y Jonathan también, muy bien, bienvenidos chicos Como les decía, estamos trabajando en nuestro libro, ¿verdad? Estamos realizando el Bust Up El repaso de nuestra unidad, que de hecho quiero felicitarlos De verdad, y me siento muy contenta por ustedes y con ustedes, ¿verdad? Este, para Comentarles, ¿verdad? Que ustedes van bien avanzados Y de verdad, me alegra mucho que así sea ¿Cómo vamos a hacer el parcial? Ok, pongan atención, miren pues Vamos a realizar el parcial Este, en la parte de El audio o el dictado Y el spelling es lo que vamos a realizar No nos va a tomar más de 5 minutos Y como tengo que evaluar de igual manera A quienes no tenían luz Vamos a hacerlo de la siguiente manera De las 12 y media para la 1 Vamos a conectarnos a Zoom ¿Verdad? Siempre en el En el espacio brindado en comunicación Más que todo va a ser de las 12 y media para las 12 y 40 O sea, 10 minutos nada más Para que ustedes puedan realizar su Su parcial ¿Ok? Entonces, para quienes no lo han hecho Por favor, estamos Nos conectamos de 12 y media a 12 y 40 Para realizar el parcial Recuerden que deben tenerlo de manera física Para que podamos realizarlo ¿Ok? Entonces, bienvenido Esteban Arlet, ya también está acá Y Eh, Ilse, perdón Ok, bienvenida Gaby No sé Entonces, por si alguien más que no ha hecho su parcial Yo tenía O yo tenía Este, perdón Sabido De Bianca, Carlos y Jonathan ¿Verdad? En el caso de ustedes Para que puedan Eh Unirse A El día de hoy Ok Thank you so much Muchísimas gracias Entonces Vamos a dar inicio a nuestra clase Como les decía Estamos trabajando nuestro post-op Que es como un repaso de la unidad Y les decía que los felicito Porque han logrado avanzar bastante Y este Me he dado cuenta que han entendido ¿Verdad? Los ejercicios Entonces Eh Eso es bueno Y de verdad Quiero felicitarles Dice Hola Miss Hola Guillermo How are you? Miss El mío Les llegó Ay No me recuerdo Creo que sí Sí, sí me llegó Aquí las tengo anotadas Don't you worry Bien Sí me llegó Porque sí los Eh Anoté ¿Verdad? Como les digo Yo tenía Eh Sabido de Andrea También ¿Verdad? Por si Andrea se une a la transmisión Luego Bianca, Carlos, Jonathan Y Andrea Quienes Eh Por motivo de falta de energía eléctrica Y Natalie ¿Verdad? Para que ustedes puedan unirse a la transmisión Ok Les decía Estábamos trabajando Acerca del post-op Que es como el repaso De nuestras Eh De nuestra unidad Las clases anteriores estuvimos viendo vocabularios y todo ¿Verdad? Entonces el día de hoy vamos a hacer un repaso de estructuras y de los ejercicios Para que ustedes puedan eh Tomarlo en cuenta y podamos trabajar Let's going to start Estos ejercicios los tienen en su folleto Entonces por si no los habían adelantado O por si tenían alguna duda Vamos a trabajarlos entonces en este momento Eh Complete the sentences with the words below Completa las siguientes oraciones utilizando las palabras de abajo ¿Verdad? Ya tenemos entonces aquí nuestras palabras Vamos a ir moviéndolas Si ustedes van por favor de igual manera Añadiendo las respuestas Bienvenida Gaby Y bienvenida Natalie Ok Hi Rocio How are you? No sé ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que no hayamos entendido De lo que se acaba de trabajar Eh Para que ustedes puedan eh Resolverlo Como les decía Estos ejercicios están en su folleto ¿Verdad? Entonces si alguno de ustedes no los había hecho O no había entendido como Pues vamos a ir acá resolviéndolos Eh Juntos ¿Verdad? Para que ustedes tengan la idea O sepan Cómo realizarlo Entonces vamos Tenemos nuestro primer ejercicio Que dice We cannot complete this project As we have ruined out of money No podemos Para completar este proyecto Porque estamos Escasos de dinero Es la primera oración Voy leyendo sus mensajes That's why I'm looking Over there Right Eh Dice mis ¿Cuál es el video de la semana? ¿Eran parejas? De hecho Solo recibí Eh El de dos parejas Y no estoy mal Tres Todavía les di chance Ayer dije yo Tal vez olvidaron Pero no Eh No llegó nunca Como iban a trabajar ¿Verdad? Entonces Eh Para que ustedes Se pongan de acuerdo Uno de ustedes Tiene que invitar A su compañero A Eh A un evento Y uno más Eh Deberá Este Pedir disculpas Por no poder asistir ¿Mis? ¿En dónde lo subió? Pues de hecho No lo subí Como les digo Estuve dándoles chance A que me avisaran Cómo iban a trabajar Pero no hubo modo ¿Verdad? Entonces Solamente recibí Lo de tres opciones Para trabajar O O tres parejas ¿Verdad? De hecho Un video Hasta ya lo recibí Eh Para que ustedes Se pongan de acuerdo Y quienes hacen falta De avisar O quienes hacen falta Pueden Eh Enviar El Eh La La información ¿Verdad? Entonces Como les digo Video En clase Solo tengo anotados A A tres A tres parejas Para hacerlo Entonces Dice Esteban y José Bueno Entonces Voy a irlos anotando Para que Ahora puedan Hacerlo Y recuerden Eso tiene que ir Con el folleto De esta semana Entregado el día Lunes 29 ¿Verdad? Yo voy con Emerson Dice Muy bien Entonces Rocío Y Emerson Muy bien Ese día Anotamos Que éramos Trece Se recuerdan Y solo tengo Dos Cuatro Seis Ocho Diez Entonces Los otros Tres Por favor Se ponen De acuerdo Y Trabajan A los tres Que estábamos Anotados En ese día Ok Ahora si Regresamos A nuestro tema De El repaso Ya los anoté Ya tengo Las parejas José Y Esteban Y Emerson Y Rocío Tengo también A Arlet Y Bianca A Gabby's Working Together A Gabby's Trabajando Juntas Y a Carlos Y Jonathan Que ustedes Ya incluso Ya me enviaron Su video ¿Verdad? Y los felicito Chicos Muchísimas Gracias So Let's Going to Start to Answer Our exercise Vamos entonces Ahora si A dar inicio Y a resolver Nuestro ejercicio En pantalla Ustedes Están viendo ¿Verdad? Cómo Trabajar Las oraciones Que debemos Completar Para hacerlo Y vamos Entonces A dar inicio Leí entre los Comentarios De Rocío La palabra Invest Entonces dice We cannot invest Vamos a moverlo And that's incorrect No podemos Dice Para completar Este proyecto As we have Run out of money Vamos entonces That's not invest Lo siento Pero no es invest ¿Alguna otra opción? ¿O alguna otra idea Para que ustedes Puedan completarlo Y decirme Cuál es la respuesta Correcta En este caso? Ok Vamos pues A4 Vamos ahora A probar Con A4 We cannot afford Correcto Muy bien Nosotros no podemos A4 No podemos We cannot afford To complete this project As we have Run out of money ¿Verdad? Vamos entonces La siguiente Number two You can In real estate Business It is profitable Tú puedes En Negocios reales Es Profitable Ok Ok Let's Going to continue Vamos entonces Sigamos No podemos Costearlo ¿Verdad? Sería el primero En el caso De A4 Ok Tell me Number two Invest Dice Vamos entonces Puedes invertir Or invest That's correct Muy bien Number two Invest Number two Invest Let's go with Number three Now Number three Vamos entonces A realizar el número tres Pay your debts Or you are going to Soon Pay your debts Or your debts Pague sus deudas O usted Pronto Number three Go bank rob Dice muy bien Rocío Y luego Gaby También lo envía Bank rob Go bank rob That's correct Pague sus deudas Pronto O irá A bancarrota That's correct Ok Vamos Number four The Oh the project Is now more expensive Than it was In the past La número cuatro Dice El de estos productos Es ahora más caro Que como lo era En el pasado ¿Verdad? Que como lo era En el pasado Number four It said cost The cost Of the products Is now More expensive Than It was In the past Más costoso De lo que había sido En el pasado Number five They are the owners Of this I think it is A Powerful one Son los dueños De esta Y yo pienso Que es una Muy poderosa O uno Muy poderoso According to the things That we are talking about Vamos entonces Number five What do you think Is the number five Cuál creen Ustedes Que es la Número cinco Number five Says enterprise Number five Is enterprise Vamos a probar Oh sorry Es que estaba aquí Acomodando Mi libro Ok Enterprise Number five Enterprise That's Corrine Y entonces Como ustedes Pueden ver La última Que nos Y ahora Si Tenemos ya Todas las Respuestas Colocadas En su lugar Which words You don't understand About this Exercise Que palabras No han entendido De este ejercicio Bienvenida Ilse Bueno Ilse ya la había tomado Verdad Perdón Leí presente Ahí en su Is enterprise Perdón Perdón Vamos entonces Which words You don't understand Of this Of this one Que palabras No hemos entendido De este ejercicio Se recuerdan También Que estuvimos Hablando De los Loans Verdad De los Perdón Similes De las similitudes Vamos entonces Ejercicio Número Uno Resuelto Dice Number two Scramble the words The compound nouns Below Este también Lo tienen En su folleto Así que vamos A trabajarlo Dice Por favor Ordene Las letras Y cree Sustantivos Compuestos ¿Verdad? Entonces Tenemos acá El primero Y dice De fallanar ¿Verdad? ¿Lo podemos corregir? Sí, claro Pueden corregirlo Don't you worry Pueden Corregirlo Para que ustedes Pueden ir Trabajando ¿Verdad? No hay ningún Problema Vamos en el Eje Exercise Be said Put the Letters In the Correct Word Coloque Las letras En el Orden Correcto Y forme Sustantivos Compuestos Sustantivos Compuestos What is F F Gener O F Gener ¿Qué palabra Debemos formar Entonces En este Caso? ¿Qué sustantivo Compuesto Tenemos En este Desorden De palabras Tell me Please Or if you Know the Answer You can Write it In the Chat ¿Ok? Si ustedes Saben Las Respuestas No Olviden Que pueden Escribirlas En el Chat Y Vamos Entonces Recibo La Primer Respuesta Gaby Dice Brainful Ok Let's Going To Try R I N I R I I N F A L L Brainful That's Correct Vamos Con La Siguiente Ir Ir Chuk Ir ¿Qué palabra Podemos Formar Con Estas Letras Ok Tell Me Ok Let's Go To Continue The Next One Says Ira Check ¿Verdad? O Ira Check ¿Qué palabra Podemos Formar Con Estas Letras Recuerden 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 Que son Dos Puntos Para El Primero En 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 Punto 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 ¿Verdad? Ok Mis Como Así Dice Ok Estamos Trabajando Los Ejercicios De Nuestro Libro Pero De Una Manera Diferente En Libro En El Folleto En Este Caso Ustedes Lo Tienen Plasmado Directamente En Su Documento O En Su Libro Pero Aquí Lo Estamos Haciendo Como Que En Juego ¿Verdad? ¿Qué Palabras Podemos Formar Con Estas Letras Desordenadas I R A H T U C ¿Qué Palabra Podemos Formar Con Estas Letras Recuerden Que Son Sustantivos Compuestos ¿Verdad? Para Que Vamos a probar H A I R C U T Harry C That's Correcto Jonathan Harry C 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 Muy Bien Rocío También Era Harry Vamos Con La Siguiente Wools Are The Run Vamos Pues ¿Cuál Es La Siguiente Palabra O ¿Qué Palabra Podemos Formar Con Estas Letras Suena Como Que Estamos Aprendiendo Algún Idioma Nuevo Pero Que No Es Inglés ¿Verdad? Vamos Entonces I'm Waiting For Your Answers Estoy En Espera De Sus Respuestas ¿Qué Palabra Podemos Formar Con Esta Letra Y Dice Underworld Ok Let's Going To Try Underworld That's Correct ¿Qué Significa Underworld? Inframundo ¿Verdad? Wild Wild No That's Not Correct It Was Underworld Ok Vamos Con La Siguiente B R G E I E C ¿Cuál Es la Siguiente Number Next One Number Next One I Don't Know What Number Is Creo Que La Número Tres La Que Nos Corresponde B R G E I E C Es La Palabra Que Vamos A Formar Iceberg Ok Vamos A ver Vamos A hacer El Intento Con Jonathan Iceberg That's Correct Muy Bien Iceberg Vamos La Siguiente L L W A E R P P A Iceberg Iceberg Correcto Ya Formamos Iceberg Entonces Vamos Con La Siguiente Iceberg Do you Know What Is Iceberg Or How Do you Explain In Spanish What Is Iceberg Sorry The Next One Is W Or Double L L L W A E R P P A Voy Leyendo Gaby Arlet Rocío Muy Bien Jonathan Ilse Esta That Was An Easy One Right Wallpaper What Is Wallpaper In Spanish Fondo De Pantalla ¿Verdad? O Papel Tapiz Podríamos Decir En Este Caso Papel Tapiz We Use Wallpaper To Talk About The El Fondo En Nuestro Celular ¿Verdad? Vamos Con La Siguiente E H T B A S U N Ok Vamos La Siguiente Dice E H T B A S U N Ok E H T B A S U N Ok Mientras Ustedes Van Averiguando Y Enviándome Sus Respuestas I Want To Know Eh ¿Alguno De Ustedes Tiene O Me Gustaría Saber Quién De Ustedes Tiene En Su Casa El Abecedario Que Realizamos Cuando Estábamos En Clase Pueden Recordar Que Hicimos Nuestras Letras Y Con Las Que Jugamos I Want To Know Who Have It At Home Y Quiero Saber Quién De Ustedes Las Tiene En Casa Dice Batsun Or Sunbath No Recuerdo Ok Vamos A Probar Con Sunbath That's Correct S A U B A T H E Sunbath Already Half Finished Right Entonces Congratulations Antes De Que Pase A La Siguiente Pantalla Quiero Saber Quién Las Tiene ¿Verdad? O Quién Las Se Llevó A Su Casa Y En Su Casa Las Tiene O Quién Las Dejó En El Colegio Es Just Like A Question Don't Worry If You Don't Have It Ok Es Solo Como Una Pregunta No Se Preocupen Si No Las Tienen No Los Voy A Hacer Más Solo Quiero Saber Si La Mayor O Si Si Las Recuerda Dice Este Yo Muy Bien Yo Las Tengo Mis Muy Bien Rocío No Las Tiene Guillermo Tampoco Yo Aún Las Tengo Mis Muy Bien Gaby Dice De hecho Ayer Las Encontré Eso Es Bueno Que Las Hay Encontrado Ok Como Les Decía Estaba Pensando Hacer Una Actividad Lo Dejé En Mi Bloque Dice Ok Estaba Pensando Hacer Una Actividad Con Ellas Clase Que Sería El Día Lunes Pero Quería Saber Si Ustedes Las Tienen O No Para Que Podamos Realizar El Ejercicio ¿Verdad? If You Don't Have Don't Worry Ya Se Me Va A Ocurrir Una Idea De Cómo Ustedes Las Puedan Cómo Ustedes Puedan Trabajar La Actividad En Este Caso Dice Yo Lo Dejé En Mi Bloque Yo Mismo Muy Bien Bueno Entonces Ya Les Comentaré Cómo Es Que Lo Vamos A Trabajar Y Sería Hasta El Día Lunes Miss ¿Por qué Hasta El Lunes? Porque El Día Viernes Tenemos Evaluación De La Pregunta De La Semana O Si Nos Da Tiempo El Lunes Pues Vamos A Terminar De Trabajar Nuestro Folleto De Igual Forma Ok No sé Si vamos Bien O si Hay Preguntas O algo Que No Hayan Entendido Vamos En El Siguiente Deberían Completar Las Expresiones Con Las Palabras De Abajo Ok Dice Miss Si No Las Hacemos De Nuevo It's Going To Be A Good Idea Eso Sería Una Buena Idea Si Las Hiciéramos De Nuevo No Sé Cómo Estén De Demás Tareas Y Si Quieran De Igual Manera Hacerlas De Nuevo Verdad Para Este Sorry Para Poder Hacer La Actividad Y El Ejercicio Verdad Como Les Decía Pero No Sé Si Realmente Quisieran Hacerlas De Nuevo Ok Complete The Expression With The Words Below Complete Las Expresiones Con Las Palabras De Acá Vamos Para Entretenernos Dice Entonces Eso es Seña De Que No Tienen Nada Que Hacer Eso Es Bueno Eso Quiere Decir Que No Tienen Nada Más Que Hacer Bueno Vamos Entonces A Completar Con Nuestra Palabra De Vocabulario De La Semana Anterior Que Son Los Similes Se Recuerdan Estuvimos Hablando De De Los Similes Que Es Para Hacer Una Comparación De Algo Real Con Algo Irreal O Con Algo No Humano Podríamos Decir Dice Mi Solo Guillermo No Tiene Nada Que Hacer Si Lo Imagino Lo Imagino Yo Por eso Les Preguntaba Verdad Porque Sé Que Tienen Más Cosas Que Hacer Y A veces No Me Alcanza El Tiempo Pero Por eso Les Preguntaba Si La Tenía Si No No Se Preocupen Ya Se Me Va A Ocurrir Alguna Otra Idea Para Poder Realizar Con Ustedes Perdón El Ejercicio Verdad Ok Let's Going To Start Number One As Strong As A As White As A As Dry As A As Light As A And As Busy As A Lo De Rocío Por Dos Dice Muy Bien Si Sé Que Tienen Muchas Cosas Que Hacer Y Que Son Personas Muy Ocupadas I Understand That Ok Vamos Entonces A Completar Number One Is Six Ox Bueno Vamos Entonces Empiecen A Enviarme Sus Respuestas Number One Is Ox As Strong As An Ox That's Correct Tan Fuerte Como Un Búfalo ¿Verdad? O Tiene Fuerzas De Búfalo Podríamos Decir Recuerden Que Estos Los Similes O Similes Su Idea Principal Es Hacer Una Comparación De Una Cosa Con La Otra O Buscar Una Similitud Entre Como Un Hueso No That's No That's Not Correct Ox Bone Dice Vamos Entonces La Siguiente It's No Bone Ya Lo Movi Y It Was Not The Correct Answer Esa No Es La Respuesta Correcta Vamos Entonces Dice Tan Blanco Como Una Number Two Shit That's Correct Tan Blanco Como Una Hoja De Papel ¿Verdad? O En Este Caso Tan Blanco Como Página Es a Lo Que Se Refiere Ok Vamos Entonces Number Three As Dry As A Tan Seco Como Tan Seco Como Number Next One Ok Vamos Entonces Number Three As Dry As A I I Waiting For You Ahora Si Born ¿Verdad? O Tan Seco Pero Este Seco Recuerden Es como Que Sin Vida ¿Verdad? O O sea Sin Vida Vamos I Light As A La Siguiente As Light As A Tan Ligero Como A Feater Tan Tan Ligero Como Una ¿Verdad? No sé si tienen alguna pregunta o duda con los emails o algo que no hayan entendido. Y acá ya les muestro las respuestas completas, ¿verdad? ¿Tienes preguntas o algo que no entiendes? No sé, preguntas, dudas, nos quedan cuatro minutos para poder resolverlas. No sé si tienen alguna pregunta o duda con su folleto. Y estas sí las teníamos aquí de igual manera. Ustedes deben ir escribiendo a la par de cada excuse, the apologize or the promise, ¿ok? Dice no, no, Miss, todo bien. Ok, todo bien. Entonces resolvamos este último ejercicio y como les decía, si nos da tiempo el día viernes después de nuestra palabra y vocabulario, resolvemos los otros ejercicios que nos hacen falta si es que aún no lo han terminado o bien para que ustedes puedan, como les digo, puedan ustedes ir aclarando o corrigiendo sus dudas. Dice no, Miss, todo bien. Ok. Tenemos que dar en este caso las excusas, las disculpas a las excusas o a las promesas. Dice, Perdón por haber perdido los lentes de sol que me prestaste. La excusa a esto es, dice, Bueno, no es una excusa sino una promesa, ¿verdad? Y decimos, lo siento, compraré un par nuevo para ti o te compraré un nuevo par. Vamos, number two. Por favor, perdóname, no puedo ayudarte ahora. Which are going to be your answer? Well, I'll compensate your loss. I'll save it as soon as possible. I'll pay for the damage. I can call you when I'm available. Ok, I'm waiting for your answers. Entonces estoy en espera de sus respuestas para que ustedes puedan, como les digo, ir escribiéndolas o bien ustedes puedan... Question, questions or something that you didn't understand. No sé, preguntas, algo que no hayan entendido. Dice, Please forgive me, I can help you now. Por favor, discúlpame, no puedo ayudarte ahora. One with A. Dice, one with A. La number one is with the letter E. Como pueden ver, la uno ya está con la E y ya este es el ejemplo, ¿verdad? Ya la tenemos ahí. Entonces, Please forgive me, I can help you now. Por favor, perdóname, no puedo ayudarte ahora. ¿Verdad? Please accept my Apollo, ah no, number one. Please forgive me, I can help you now. ¿Y cuál sería nuestra respuesta en este caso? The letter D, right? I call you when I'm available. Te llamo cuando esté disponible. ¿Verdad? ¿Verdad? Or something that you didn't understand. Ok, dice, letter B. It's all bad as soon as possible. Lo solventaré cuando sea posible. Bueno, creo que ya se nos va acabando el tiempo. Voy a mostrarles las keys aquí. Y entonces, las respuestas quedan de la siguiente manera. La uno con la E. La dos con la D. Entonces, yo muestro las respuestas y voy leyendo de una vez, ¿verdad? La dos con la D. Please forgive me, I can help you now. I'll call you when I'm available. Number three. Please accept my understanding with the letter B. I'll solve it as soon as possible. Perdón, dice, o acepta mis disculpas por el malentendido. Y él responde de igual manera, I'll solve it as soon as possible. Lo resolveré tan pronto como sea posible. I really am very sorry about the faulty products. Estoy realmente apenado por los productos faltantes. Compensaremos su pérdida, ¿verdad? En este caso. And number five. Says, I apologize for breaking your window. Me disculpo por haber roto su ventana. And it says, I'll pay for the damage. Voy a pagar por el daño, ¿ok? Thank you so much, guys, for coming to today's class. Gracias, entonces, por haber asistido a la clase del día de hoy. Les recuerdo que el día viernes nos vemos por medio de Zoom. Vamos a responder a la pregunta de la semana. Y vamos a trabajar, a seguir trabajando en nuestro folleto. Thank you so much. God bless you. And have a nice afternoon. See you in the next class. Bye, guys. Bye. 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 Bye.